El proyecto Semilla creado para el desarrollo rural sin trabajo infantil peligroso logró captar solo en la ciudad de Huancayo a casi 300 niños que realizaban diferentes actividades económicas dejando de lado sus estudios, menores que ni siquiera lograron llegar al tercer año de educación primaria ya se encontraban trabajando hasta altas horas de la noche Más del 60% eran niños que ya trabajaban, eran niños que están por rezago escolar que niños que no están de acuerdo con la edad ni el grado que les corresponde tenemos niños de 15 años, de 14 años que están en el cuarto grado, que están en el tercer grado y hacemos que estos niños recuperen o pasen de grado del 2 por 1 o sea que el niño que está tercer grado, mediante una prueba de ubicación, hacemos que pase al quinto grado y al niño que está quinto grado, de igual manera con la prueba de ubicación que se va a tomar en el mes de enero hacemos que pasen al primer año ya de educación secundaria para que estén de acorde con el grado y la edad que le corresponde a cada uno de ellos De igual manera, estamos nosotros en 26 instituciones educativas del UGEL Huancayo donde trabajamos y focalizamos a los niños con rezago escolar ¿Cuántos niños en total están? Pasamos los... aquí en Huancayo tenemos por grado tenemos 15 niños entonces estamos pasando mayormente los 200, 300 niños aquí en Huancayo El caso más emblemático que logró registrar este programa en la provincia de Huancayo es el de Sarita de solo 14 años Él ya hace dos años tuvo que abandonar sus estudios para dedicarse a tiempo completo a su trabajo que era ayudar a la esposa de un policía en la venta de comida rápida hasta las 12 de la noche en intermediaciones del mercado modelo de nuestra ciudad Trabajaba la señora desde las 8 hasta las 11, 12 de la noche y le ayudaba... en el mañana le ayudaba a cocinar, así a hacer unas cosas cuidaba su tienda de la señora ¿Qué cosas hacías ahí en la casa? Pelaba papas, me cuidaba su hijita de la señora ¿Y por qué te pusiste a trabajar? Este, por falta de dinero porque en mi casa, este, mi mamá no, este... ¿Cómo te sentías tú en el trabajo? La señora de ser buena sí era buena ¿Cuánto te pagaba por el trabajo? Sí, este, me pagaba 210 mensuales La madre de la menor sostiene que por falta económica su hija tuvo que someterse a esta familia que solo le pagaba poco más de 200 nuevos soles mensuales aparte la niña habría sido intrigada para abandonar a su familia ¿Hasta las 12 de la noche? ¿Hasta las 12 de la noche? Hay veces, casi más se queda cuando no avanza en la comida ¿Trabajaba para la esposa de un policía? Sí, sí Cuéntanos, ¿cómo logró contactarse la señora con ustedes? Como el vecino me conocía, pero a lo largo no me... Claro, de... Además ella no le conocía así de vecino, de hola y hola porque la mayor también estaba así pero yo no sabía que la señora se iba a comportar así con mi hija pero como ella con la gente empezó unos malos tratos ¿Cómo usted comportaba? Ella ya se ponía agresiva conmigo se puso más a pegarse a la señora y ya no quería que voy y a la vez la señora no quería que voy ¿Por qué no querían que vaya? No sé, pensaría que la niña iba a invitarlo, tenerlo así porque la ayuda para siempre Este caso lo relatamos a unas horas de celebrarse el Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil Este proyecto Semilla funciona como piloto en las regiones de Huancabelica, Junín y Pasco así como Sarita fue recuperada de un trabajo explotado otros menores también tienen una oportunidad para continuar con sus estudios No es en casa, usted conoce el mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!